Así que, tenemos al primer cliente ya, ustedes saben quién es. Bien, hace más o menos como 45 años, tal vez un poquito más, compuse una canción que nunca pensé que iba a ser una especie de leccionario para todos los aprendices de charango, y ese tema se llama Rosita de Mica. Lo vamos a hacer entre todos. Rosita de Mica. 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 La última fiesta, pero re que te re concha rabido. La última fiesta, pero re que te re concha rabido. La última fiesta, pero re que te re concha rabido. La última fiesta, pero re que te re concha rabido.